Diego estaba platicando que Pilar metió mano Sí, para ella quedarse con la moto ¿Se dan cuenta? Eso es trampa, ¿me explicó? Es que no puede ser eso, es una estafa No, 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 no es una estafa Eso es un robo a mano armada, no puede ser Pues sí, pero lo que yo no entiendo es cómo pudieron haber hecho una cosa así Pues yo tampoco Diego dijo algo así que de números Pero la verdad no escuché bien, no quiero ser chismosa Ay, pues ya está, ya está Igual y Pilar y Roberta se pusieron de acuerdo Claro, es obvio Digo, si no de qué otra forma pudieron haber hecho esa tranza Pues si el concursillo ese era de Roberta y no de Pili Claro, claro Obvio Entonces ella es la estafadora Obvio Es una estafadora O sea, Roberta Es una criada Mira, ¿sabes qué, Luján? Mejor tú ni te metas, ¿sí? Tú seguro eres una de sus cómplices ¿Cómplices de qué, Tarada? ¿Cómo que de qué? Del sorteo de la moto Puedes repetir una cosa así y te voy a partir la cara No, 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 espérenme, espérenme Aquí yo no sé cómo le van a hacer Pero yo compro un boleto y quiero mi dinero de vuelta A todos nos van a devolver el dinero ¿Por qué no nos vamos a dejar de unas estafadoras como ustedes? Aquí ninguna somos estafadoras Te lo voy a demostrar No, decí ente No, 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 no No, 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 no Yea, no, no, yo, no, no No, 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 no What's that? What's that? ¿Ya? Dale, dale, dale Sí, dale say the- Dale, 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 vamos Vamos ¡Ni! Llota, ya ta- Llota, ya ta- Llota 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 ¡Ya! 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 ¡Suéntenme! A ver, Nico Mira, Nico, ni tú ni nadie sabe qué es lo que pasó Nosotras no hicimos nada A ver, Iñaki, explícale Sí, bueno, vamos a ver cómo fueron las cosas desde el principio y a tranquilizarnos No, 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 José, ya Mira, mira, Milhouse, tú ni opinas ¿Saben por qué? Lo único que quiero es mi hija ¿Saben qué? Todo el mundo, escúcheme muy bien Porque esto es muy importante El equipo de pilas son unas estafadoras, rateras y corruptas ¡Sí, Erickon! ¡No hables de prueba, ok! ¡No hables de prueba! ¡Sí, prueba! ¡No quiero pruebas! ¡A ver! ¡A ver, cómo estás a probar! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú vino! ¡Ah! Sí. A mí Diego me lo contó todo y o sea, él fue testigo y pues la neta en esta ocasión Dico, ¿tienes razón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, seguro! ¿Ves? Ahora lo único que queremos es que nos devuelvas nuestro dinero. ¡Queremos nuestro dinero! ¡Sí! ¡Nuestro dinero! 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 ¡Batita, que están locos aquí! ¿Que dicen que somos unas estafadoras? ¿A quién estoy para aclarar lo que se les pega la gana? ¿Qué pasa ahora? A ver, aclárame. ¿Sabes qué? Yo no quiero hablar con delincuentes, aparte ya sonó el timbre, vámonos. A mí el timbre me lo paso por hilar con el triunfo, ¿ok? ¿Qué? Me voy a ir de aquí hasta que me aclaren qué pasó. ¿Entendiste? ¡Ya! ¡Lo entendiste! ¿Qué pasa? ¡Lo entendiste! ¡Lo entendiste! ¡Lo entendiste! ¡Lo entendiste! ¡Lo entendiste! ¡Lo entendiste! ¿Cuántas veces les tengo que explicar que cuando suene la campana, dejan todo y se van a sus salones? Muchos queríamos venir, Roberta. Aquí presenté, Ana nos dejaba. ¿Te callas? A ver, silencio, silencio. ¡Silencio! Estoy harto de las indisciplinas de este grupo. Así que ahora en adelante, las horas libres que te... ¿De qué te estás riendo? No, es que... ¡Salud! ¡Salud! Las horas libres que tenían para sus discursos están canceladas. ¿Qué? No, no, eso no es justo. Si nos quitan ese tiempo, ¿cómo voy a hacer mi sierra de campaña? Pues, Bustamante, si quieres lo puedes hacer en el recreo y si no, no me importa. Oye, no, 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 pero es que Gandía no dijo eso. Nosotros no quedamos en eso con él. No, pero cuando yo le diga a Gandía la falta de respeto y la falta de consideración que tenía con la maestra Artemisa, va a estar de acuerdo con mi hijo. Así que no más discursos políticos y pónganse a trabajar, ¿sí? Con permiso, maestra. Gracias, señor Diestro. Bueno, jóvenes, hoy vamos a conocer nuevos materiales de trabajo, porque en la plástica no todo es óleo o yeso. Hay miles de cosas con las que podemos experimentar. ¿Y, maestra, qué vamos a utilizar? Esta vez vamos a dejar volar la imaginación y a dar rienda suelta a nuestra creatividad trabajando con materiales. ¡Oh, no, maestra! ¡Ah, no! ¡Es la maqueta! No se rían. ¡Es la maqueta! Se pueden hacer cosas muy interesantes con materiales que parecen de desecho. Pero no parecen, son... Así que formen grupos de tres, por favor. Nosotras tres. ¿Qué le pasa, señora? Está enferma. Ya ni siquiera ve que ya nos rompió toda la maqueta. ¿Está pillada esta maestra? ¿Qué le pasa? ¡Oiga, no, ya! ¡Roberta! ¿Qué es lo que vas a hacer con Pilar? No sé. No, en serio, Roberta. Eso sí es en serio. ¿Me tiene? Se va a tragar todo lo que me hizo con agua de Betabel echada a perder y le voy a dar a la maestra para que también la... Roberta, ¿es en serio que tienes que hacer eso? Tienes que aclarar todo porque todo el mundo piensa que tú y ella hicieron la tranza juntas. Entonces tienes que limpiar tu nombre. Tu nombre tiene que quedar intacto. Claro. ¿Por qué tú no hiciste nada? ¿Tú de qué te ríes? Sí. ¿Yo? No, no. De nada importante. O bueno, la verdad es que sí. Estábamos pensando que si para ser presidenta de la Sociedad de Alumnos nos estafas con una moto, ¿qué? Cuando te lances de diputada o algo así nos vas a ver la cara con edificios y carreteras fantasmas, ¿o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Silencio, chicos, por favor. Trabajen en paz y cuiden los materiales. Recuerden que en el arte todas las cosas hay que tratarlas con amor. Mis, cuide mejor usted los materiales. No voy a hacer que Pardo se los quiera robar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre, no! ¿Cómo creen que me los voy a querer robar? Si el arte es amor, es armonía. Me encanta trabajar con materiales como eso, ¿verdad? Que están muy bonitos, maestra. Sí, porque, no sé, en ver todos los colores a mí me, me, me... No sé, no sé, me, me motiva. Porque, por ejemplo, este color está divino. Me hice súper bien y le va a quedar súper chido a ella. ¡No! 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 Una vez, ¿qué? ¿Qué pasa, muchacha? ¡Mis cuadros! A ver, para que me entiendan, quiero que este lugar quede tan limpio Que si se les pide, se van a comer del piso, ¿entienden? Sí, señor O sea, yo no voy a estar limpio y limpia como chatra, o sea Eso lo hubieras pensado antes de armar esta batalla Así que cállate y limpia ¡Ándale! Oye, ¿qué alma de granadero tiene este tipo? ¿Sabes qué? Lo único que nos falta es que nos cuentan en la cárcel Y si este tipo va a estar bien, se nos va a ser bien ¿Qué te dijeron? ¿Eh? ¿Nada? No, 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 no No te hagas la inocente, paro Yo sé que tú armaste todo este numerito No, 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 ya no tiene nada que ver en esto ¿A ti quién te está hablando, eh? Tengo dos cosas que decirte Cállate y cuídate No le tengo miedo Ah, no Mira Limpia eso Al piso A ver si te acuerdas de dónde vienes Jóvenes, vean ¿Pero qué es esto, jóvenes? ¿Pero qué porquería es esta, eh? ¿Saben que esto implica reportes múltiples? ¿Saben? ¿Y llamados de atención con sus padres? Silencio ¿Cómo? Miren ¿Pero qué es esto? La pobre maestra Artemisa llegó así toda nerviosa como es ella Y me dijo que la culpable de todo esto ¿Quién de ustedes es Roberta Pardo? Porque ya ni se le reconoce ¿Quién es ustedes, verdad? ¿Usted es la responsable, Pardo? Yo no ¿Cómo no, Roberta? Por primera vez en tu vida di la verdad Ella se enojó porque nosotras la acusamos de que nos había robado Cállate, carada Yo no te robé ni nada Llego con tu lengua, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso de que Roberta robó algo? No, no, Roberta no robó nada La única que robó algo fue su hija, señor director Su hija, Pilar ¡Cállense! ¿Cómo se atreve a decirse una gente aberración? Pues es la verdad Pilar hizo trampa en la rifa para llevarse la moto Esa es la verdad ¿Pero qué le pasa a Heranderos? A ver, ¿dónde está Pilar? ¡Aclare esto, por favor, Pilar! ¿Dónde está mi hija? No solo la voy a suspender Además, le voy a quitar su candidatura ¿Qué? ¡Lo creo yo! Una persona tan baja de calidad moral No tiene derecho de andar representando a sus compañeros Óigame, Gandía, ¿cómo quiere que yo sea... ¡No, no, 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 no! ¡Yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! ¿Cómo lo voy a aceptar? O sea, que todavía está ahí, puede estar negarlo Pues sí, porque yo no lo hice Papá ¿Me estabas buscando? Sí Acércate, por favorita Ven aquí Ven aquí, aquí, delante de Pardo Quiero que desmientas en mi presencia Ese rumor que anda circulando por ahí De que te asociaste con Pardo Para hacerle trampa a tus compañeros Y quedarte con la motocicleta ¡Dilo! No Yo no me asocié con Roberta No sabes el peso que me quitas de encima, hija Ahora sí Ahora sí, Roberta De esta no se sabe ¡Papá! 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 ¡Roberta no tuvo nada que ver! La trampa le hice eso ¿Ya? Ya, que por fin Te tardaste mucho ¿Sí estás bien manejando esto? Uy, sí, yo soy un as al volante Súbete Tú súbete, tú tranquilo Cierra la puerta Es que para cerrar esa hay Abro esta y así Alma ¿A dónde? Ahorita vengo Chihuahua Miguel Ahora sí podemos hablar ¿Tú qué haces aquí? Quería hablar contigo Pues sí, yo creo que ya no me queda de otra Solo Quiero saber si estás bien No, no, no No estoy bien, estoy mal Bueno, pero ya estás libre, ¿no? ¿Por qué estás mal? Mira, yo no estoy libre Yo no me siento libre Y todo eso es gracias a ti Por favor, entiende eso No me digas eso Por favor Mía, ¿qué es lo que yo quieres? ¿Qué quieres que entienda? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que desconfiaste de mí? ¿Que dudaste de mí? Yo creo que eso es lo único que tengo que entender Y es lo único que te tengo que decir Miguel Pasaron muchas cosas Yo estaba muy confundida Por favor, entiéndeme Mía Yo no te tengo que entender ya absolutamente nada, ¿ok? Por favor, no me digas eso Mira, Mía, yo ya hablé con tu papá Y Afortunadamente, él sí confió en mí Y el cariño y el respeto que yo le tengo a él Es algo completamente distinto A lo que yo opino de ti en este momento, ¿ok? ¿Qué quieres decir? ¿Qué opinas de mí? Mía, esa duda que tú tuviste conmigo Eso Y tengo muy clavado aquí en el corazón Y es algo que me duele mucho ¿Qué? Mi niño Por favor, escúchame Mía, mía Sabes que ya ni siquiera te desgastes, ¿ok? Tú no entiendes la magnitud de las cosas Y aquí se rompió algo Lo siento, pero ya aquí termina ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Diego Diego, necesito hablar contigo ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo Muy, muy en serio Bueno, Diego, pues yo te dejo, ¿eh? Cualquier cosa, jefe, ¿sí? Me gritas si se pone loca esta o qué ¿Qué onda? Ya, 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 vete ¿Qué quieres? ¿No se te hace demasiado alto el precio que tienes que pagar para ganar? Diego, fuiste cómplice de una estafa Y realmente no entiendo de qué te va a servir ganar Si al final lo vas a perder todo Bueno, lo que tengo para perder es pura basura Así que no me importa No, 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 lo que se está convirtiendo en una basura eres tú, Diego ¡Mírate! Así no vale la pena ganar, ¿eh? Así no Bueno, la gente me está esperando Allá afuera Como voy a ser presidente y toda la cosa A ver, Diego Diego, espérate, ¿ok? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ten cuidado! Bueno, entonces espérate Escúchame Lo que pasó entre Pilar Y tú Y la moto Y todo este rollo Nos tiene que hacer pensar a los dos, Diego A los dos No, no, no No me metes en las bocas de los demás ¿Eh? Diego ¿Qué? Es que es imposible que O sea, piensa Piensa Estamos mal Así no vale la pena seguir Así no vale la pena ganar Tú eres tan culpable como Pilar Porque estuviste involucrado Y te aprovechaste de esa situación Perdóname Es tu palabra contra la mía No me salgas con eso, Diego Por favor Aquí no se trata de eso Esto no es una lucha de poder Esto es no saber quién gana Se trata de que te estoy hablando con el corazón ¿No entiendes? Roberta Si salió mal tu rifa No es mi culpa Entiéndelo Ya, por favor Perdiste En modo Así es la vida a veces En modo ¿Mmm? Bueno ¿Tienes algo más que decirme? Sí Te propongo Que los dos dejemos de ser candidatos No, no te rías Y que dejemos a A otras personas en nuestro lugar Porque estamos muy mal, Diego No te das cuenta Es un muy buen chiste, Roberta Ya, date por encima Desde el principio Sabías que yo era Lo sabes Es que me da mucho lástima tu casa Ay Buena 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 Mira, Roberta ¿Si importa lo que te voy a decir ahorita? La persona que debería estar encargada De toda esta escuela Eres tú Y te lo estoy diciendo en serio Roberta ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye Pues muchas gracias por confiar en mí Diego, yo sé que fue un poco tarde, pero No, no, no Yo siempre supe que eras inocente Y además, digo Realmente tú eres una de las pocas personas En este colegio que vale la pena Y Porque este está lleno de Bueno, tú sabes lo que son ¿Para qué te digo más? ¿Ya lo estás diciendo por Diego? Sí No puedo creer que sea tan ambicioso Tan corrupto Tan egoísta Tan soberbio Tan malagradecido Tan idiota Oye, pero, pero, pero Espera, 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 espera ¿Tú lo quieres, verdad? ¡Cara que no! Bueno, es que se me hace muy extraño Que estés diciendo que es un idiota Que es un malagradecido Porque Si realmente Si realmente no No lo quisieras Pues no te fijarías tanto en eso ¿No crees? Bueno, sí A lo mejor O sea, sí lo quise algún día Pero ahorita ya no Ahorita ya no, ahorita se me reviente el hígado Cada vez que lo veo Sería capaz de salirme de RBD No, Roberta, eso es algo distinto, ¿ok? Diego simplemente está haciendo lo que le toca hacer Que es vivir, ¿ya? ¿Pero por qué he tenido todo para ser bueno? Tiene que ser así Tan ambicioso, tan corrupto, tan malo Porque él está eligiendo Y ahí sí tú no te puedes meter ¿Entonces qué? ¿Ahora lo estás defendiendo tú también o qué? No Ok, ya, ya, ok, perdón, perdón, ok No es contigo, la cosa no es contigo, Miguel, perdóname Mira, a mí me dijeron, no, yo una cosa que No sé, igual y a ti te puede servir Yo viví cosas muy diferentes y Completamente distintas a lo que tú estás viviendo con él, pero No sé, igual y te puede servir ¿Qué? Muchas veces cuando te das cuenta de que La persona que realmente anda Tiene errores y tiene también virtudes Pero especialmente se equivoca Eso te puede llegar a doler Sí, pero una cosa es que se equivoca y otra que es insoportable, Miguel Tú estás sintiendo de que se te rompió un sueño Que no puedes volver otra vez a eso Pero de eso se trata esta vida, de realmente Darte cuenta de que no lo puedes tener todo Igual y eso es crecer Sin tu amor Que no tienes pensado Que un día volverás Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Una persona que lo tiene todo Para ser feliz No tiene que estar triste Hay muchos que sabemos Ver a la verdadera mía Esos estamos contigo En las buenas y en las malas Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad